Bueno, yo creo que sin duda la responsabilidad recae en todos. La Secretaría de la Contraloría como un órgano fiscalizador en el Estado está haciéndolo conducente. Efectivamente la gente escucha hablar de que no ha habido claridad en la aplicación de recursos, que no hay el dinero, que hubo finanzas no muy sanas como quisiéramos para ver acciones de gobierno en las regiones. Afortunadamente creo que tenemos el respaldo del gobernador en el sentido de que la ley se aplicará sin distingos. En ese sentido, sí tenemos ahorita instaurados ya algunos procedimientos en contra de ex servidores públicos y tenemos una ventaja. Ahora con la aplicación de la nueva ley, pues nos permite que los procedimientos puedan estar concluidos en un lapso máximo de un año. Creo que ha sido una desventaja que en otro momento la ley anterior, pues no señalaba que hay un margen hasta de seis años para poder nosotros, desde que abres un expediente, desde que inicias una investigación, el poder sancionar, fincar responsabilidades, y por qué no decirlo, llegar hasta cuestiones penales. En ese sentido lo estamos trabajando con mucha responsabilidad. Decirles que sí va a haber sancionados, claro también a un ex funcionario o a un funcionario tal se le debe dar el derecho de la defensa, pero creo que la ciudadanía lo que tiene que ver es que hay mano dura en el Estado y claro que se va a ver. Yo creo que en breve plazo ustedes estarán viendo que también nosotros tendremos que dar parte a las autoridades competentes para que se finquen responsabilidades, ya sea por desvío de recursos, ya sea por peculado, ya sea porque no hay claridad, o porque se haya hecho una obra y que físicamente no exista. O sea, digo, hay muchos señalamientos de ese tipo y más en el sentido de simular obras, de que no hay el recurso que nos dio la federación para un tema, para un objetivo de salud. Entonces, en ese sentido, claro que sí, lo que sí no queremos es que se piense que es una cacería de brujas, porque queremos actuar con total responsabilidad, pero sí con apego a la legalidad. ¿Se puede alcanzar incluso hasta un ex gobernador? Como yo lo he señalado, creo que todos somos funcionarios y servidores públicos, desde un gobernador hasta un secretario, hasta un director, un jefe de departamento, creo que quien está sujeto al escrutinio de la gente y que recibe el manejo de un recurso público, pues está supeitado a un procedimiento, sea del nivel que sea. Hasta este momento, ¿cuántos procedimientos existen, si tiene usted el dato? Sí, claro, bueno, hasta este momento nosotros tenemos alrededor de más de 200 expedientes abiertos, donde le estamos dando también el derecho de la audiencia a los ex servidores públicos, para que aleguen lo que en su defensa corresponda, de acuerdo a la ley, pero eso no significa que tampoco vamos a dejar que estos procedimientos lleguen hasta el término final que la ley te establece. Yo creo que hay que actuar con mucha responsabilidad, la gente quiere ver claridad también en los procedimientos y que si hay responsables en un mal manejo público, que haga la sanción penal, que haya la sanción penal para quien haya incurrido en la ley. IM Noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!